Les tengo un pedal muy bacano para guitarra acústica. Si quieren ese video, abajo en los comentarios. En serio, está muy bueno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Asian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender 5 ritmos importantes que todos nos debemos saber en la guitarra eléctrica... No, en la guitarra acústica. Por ahí decían la guitarra angústica. Nos vamos a aprender 5 ritmos que yo sé que a ustedes les pueden servir. Esto obviamente es para las personas que no saben algunos ritmos en guitarra acústica. Muchos de ustedes me han pedido videos de guitarra acústica. Así que ya vamos a hacer más videos de guitarra acústica. En este caso simplemente son 5 ritmos, 5 tips de ritmos que a ustedes les pueden servir para muchas canciones, para varias canciones. Así que si quieren esos ritmos, quédense en este video. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales e importantísimo seguirme en Instagram. Porque allí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Así que no siendo más, vamos con este tip. Listo. Voy a usar simplemente dos notas para estos ritmos. Simplemente voy a usar un Sol mayor. Y voy a usar un Do Ad 9, que es este que está acá. Simplemente igual que el Sol mayor, solo que bajo estos dos dedos una cuerda. Do Ad 9, que es un Do mayor. Y un Sol mayor. Listo. Bien. Primer ritmo. Este ritmo sirve para muchas canciones lentas o rápidas también. Este es el primer ritmo. Es muy sencillo. Estos son dos veces abajo, tan, tan, ¿cierto? Dos veces arriba, entonces tan, tan, ca, ca. Y dos veces abajo, tan, tan. ¿Cierto? Dos veces abajo, dos veces arriba y dos veces abajo. Las veces abajo vamos a llamarla tan. Y cuando vayamos a hacer hacia arriba es ca. ¿Listo? Tan, tan, ca, ca, tan, tan. Tan, tan, ca, ca, tan, tan. Tan, 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 ca, ca, tan, tan, tan. Tan, 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 ca, ca, tan, tan. Vamos a hacerlo un poco más lento. También, obviamente, sirve para canciones rápidas. ¿Cierto? Sirve para bastante canciones, honestamente. Entonces, este es el ritmo número uno. Ritmo número dos. Lo voy a hacer un poco más lento. Funcionaría de esta manera. En las palabras tan y ca sería tan, ca, ca, tan, ca, tan, ta, ca, tan. Ca, ca, tan, ca, ca, tan, ta, ca. Sería una vez abajo, tan. Dos veces arriba, ca, ca. Una abajo, tan. ¿Cierto? Esa es la primera parte. Tan, ca, ca, tan. Luego, dos veces arriba, ca, ca, tan. ¿Cierto? Es tan, ca, ca, tan, ca, ca, tan. Y por último, un taca, taca. De tan, ca, ca, tan, ca, ca, tan. Taca, tan, ca, ca, tan. Ca, ca, tan, ca, tan. Ta, ca, tan, ca, tan. Ca, ca, tan, ca, tan. Ca, ca, tan, ca, tan. Todo sería así. También se puede usar para canciones rápidas. ¿Listo? Ritmo número tres. El ritmo número tres es muy sencillo. Tiene que ver más un poco con las dinámicas. Suena así. Si se dan cuenta, este ritmo es bastante fácil. Es simplemente ir hacia abajo, pero la diferencia son los acentos. Ir hacia abajo. Entonces yo simplemente hago abajo normal, pero hago los acentos. Sería un, dos, tres y... Ta, 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 ta. Básicamente estos acentos es tocar un poquito más duro ese tan. Tan, 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 tan Ese es el número 3 Básicamente se pueden cantar sus lentas Ese es el ritmo número 3 Vamos con el número 4 Este ritmo tiene que ver mucho Con las cuerdas gruesas y las cuerdas delgadas o brillantes también Tenemos que oprimir las cuerdas gruesas Aquí ya tenemos que empezar a separar con la mano derecha El ritmo es Tan, 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 tan Tan, tan, tan Entonces la primera Y dicen las cuerdas gruesas Tan Y van la segunda Las cuerdas más brillantes Y luego Si prácticamente es en casi todo Tan, 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 tan Gruesas brillantes Jesen las gruesas brillantes bien que se acentúan las gruesas y las brillantes este ritmo es muy chévere para varias canciones vamos con el último y es el número 5 el número 5 si ya va a ser muy diferente a todos porque cambiamos de métrica la métrica del número 5 es de 6 octavos la métrica del 6 octavos no es contar 4 como estos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sino es contar 6 contar a modo vals que es el famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 si se dan cuenta los tiempos fuertes es el 1 1, 2, 3 y el 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 entonces aquí en los tiempos fuertes voy a cambiar de notas voy a hacer simplemente un E y un La y un E voy a hacer esas dos notas entonces sería si bien sería entonces el primer es un poco más fuerte luego son 4 Es el famoso seis octavos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 De alto Ese es el famoso seis octavos Entonces, se resmió muy chévere para algunas canciones que sean de esa métrica Como por ejemplo, alguna de Nathan Ironside Que es la de Gloria al Señor Bravo al más alto de Dios de la creación Padre de la eternidad Grande Dios, eterno Dios, fuerte Dios ¿Cierto? Mi corona es Jesús Gastaré mi vida en Él Y triunfante cantaré Mi corona es Jesús Mi corona es Jesús Gastaré mi vida en Él Y triunfante cantaré Y triunfante cantaré Es sabén Cantaré un himno de gloria Cantaré a los de mi historia Mi máximo Esos son los ritmos Espero les haya servido Les haya gustado Listo amigos Espero les haya gustado Espero les haya servido este video No olviden suscribirse a este canal Seguirme en Instagram Importantísimo Activen la campanita Para que cada vez que suba un nuevo video Les avise Y nos vemos en el próximo video Recuerden que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias!